en dirección hacia el jardín derecho. Feria Tepanco de López dos mil dieciséis presenta gran encuentro de béisbol. En el estadio de Tepanco de López se enfrentan los equipos, selección de California con seis peloteros de ex grandes ligas, contra selección veracruzana, viernes veinticuatro de junio dos mil dieciséis, en punto de las trece horas, precios populares, estricta vigilancia, un partidazo que hará historia. Patrocinan Publicidades Martín Olmedo y DJ Zero.